de comerciantes del antiguo mercado de Herrera que se niegan a pagar las cuotas por los locales recién construidos, el nuevo mercado instalado por la alcaldía de Santo Domingo Oeste comienza a operar, pero con apenas poco más del 20% de los vendedores que ocupaban la calle H en la zona industrial de Herrera. Allí se encuentra Sandy Cuevas, justamente en directo desde el nuevo mercado para darnos más información. Sandy, adelante, buenas tardes. Gracias efectivamente al insistir que estaba mejor en la calle porque no tenían límites estritos. En el espacio que ocupaba cada vendedor y los compradores se movían con mayor libertad. Algunos de los comerciantes temen a que baje la afluencia de clientes y sus ventas. Ya estamos aquí, vamos a tratar de ver si sobrevivimos aquí en este espacio, aunque tenemos algunas inquietudes porque hay muchas cosas que no están preparadas. Uno arriba de otro, para que me quepa y tengo dos meses. Aunque el alcalde había asegurado que ya había un acuerdo con los comerciantes para el traslado, autoridades del ayuntamiento indicaron que todavía permanece en la calle H cerca del 80% de los comerciantes.